El IBEX 35 comienza el mes de agosto con pérdidas del 0,86% hasta 8.513 puntos. El selectivo español no ha podido comenzar con buen pie este mes de agosto debido a las caídas del sector bancario. Por ejemplo, Banco Popular ha perdido casi un 6% y BBVA ha perdido casi un 4%. Los inversores descuentan que los bancos, pese a que han aprobado en general esos test de estrés realizados por la autoridad bancaria europea, no tienen unas buenas previsiones de beneficios a medio y largo plazo en el actual escenario de tipos de interés negativos. Además, descuentan que se enfrentan a incertidumbres regulatorias y también afirman que, si se produce otra nueva crisis económica, los bancos europeos se encuentran en una débil posición de capital. Como decimos, además, el IBEX 35 sigue sin poder superar los niveles previos al Brexit y se encuentra en una tendencia bajista. Por lo tanto, hasta que el selectivo español no supere con claridad esos niveles, no podremos hablar de una recuperación en su serie de precios. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, se lo contaremos aquí en Bolsamanía.